La venían cantando, eh, la de Luz, Luz Verde o esa mamada, güey, la venían cantando, ¿qué son esas mamadas, güey? En esa pichicería hay sexo, hay sangre, güey, los matan, ¿por qué un niño tendría que estar enterado del lore de la serie del juego del calamar, güey, what the fuck? ¿En qué momento, güey? Ta, 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 tiene esos momentos, pues, fuertezones, güey. O sea, digo, no sé ustedes, seguramente ustedes no, porque son bien pinches edgis, güey, y ya se sabe que son edgis. Ey.